Con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte Mi testigo seré de Jesús, llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte Mi testigo seré de Jesús, llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte Mi testigo seré de Jesús, llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte Mi testigo seré de Jesús, llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte Padre amor yo, hasta que el mundo llame a mí su Señor Quiero más de tu aceite, te beso Tú me das, tú me das de tu Padre, te romperé Padre amor yo, hasta que el mundo llame a mí su Señor Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu, yo iré Yo iré a proclamarte Mi testigo seré de Jesús, llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu, yo iré a proclamarte Un testigo seré de Jesús Levanta tus manos y clama por el aceite fresco Clama por el aceite fresco, levanta tus manos Otra vez dile Llena hoy mi lámpara Señor Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu, yo iré a proclamarte Dile Un testigo yo soy de Jesús Decláralo, dile Llena hoy mi lámpara Con aceite fresco, yo iré Un testigo yo soy Un testigo yo soy Otra vez dile Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu, yo iré a proclamarte Un testigo yo soy de Jesús Un testigo yo soy 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de la Dirección Central de Investigaciones, DICRIM, apresaron en San Pedro de Macorís a un hombre que mató a golpes a una señora de 89 años con el objetivo de robarle el dinero que se le había entregado por concepto del pago de alquiler de la vivienda propiedad de la víctima. La mañana del lunes se reportó un accidente de tránsito en la autopista Duarte, específicamente en el kilómetro 38, justo a la altura del municipio de Villa Altagracia. Producto del siniestro, dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas. Decenas de motoconchistas consultados en el Distrito Nacional valoraron como negativa la eventual medida que prohibiría a los conductores de motocicletas transitar a altas horas de la noche y madrugada. Este fue el resumen de Mártir en Noticias y Más para la revista informativa a nombre del consorcio empresarial FIG y en la voz de Braulio Mejía. Doctor José Reyes Gómez, el cirujano de las várices, cirujano vascular y endovascular. Trata la trombosis venal y trombosis arterial, todo lo relacionado a la circulación de la sangre. Realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación. Lunes, miércoles y jueves en la clínica Canela 1. Los martes en el Buen Samaritano, llámalo al 829-881-9789. Frank Teléfonos, el papá de los accesorios originales para celulares, plaza artesanal, antiguo mercado municipal. Implant Dent, clínica odontológica especializada, doctor Carela. Prótesis en general, prótesis sobre implantes dentales, odontopediatría, ortodoncia, brackets, estética dental, cabilla, blanqueamiento, cirugía, periodoncia, endodoncia e implantología oral. Calle Francisco del Castillo Márquez, número 48, segundo nivel, local 2C. Teléfono 809-936-5539. Laboran de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, sábados hasta el mediodía. Implant Dent, clínica odontológica especializada, doctor Carela, porque una linda sonrisa aumenta la confianza. Préstamos e inversiones, sedeño. Cuando se trata de negocios hipotecarios, aquí está la mejor opción. Préstamos con su tarjeta de nómina, descuentos especiales para pensionados. ¿Necesitas un préstamo? ¿Necesitas dinero? Ve donde Kilo, Kilo te presta y te ponen buena. Préstamos e inversiones, sedeño, calle segunda, número 16, Villa España. Teléfono 809-224-5801. ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina, el baño, la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Cerámica Detallista te brinda la oportunidad con sus ofertas Embellece con Cerámicas Detallista. Ven a nuestra temporada de precios especiales y aprovecha más de 200 ofertas en cerámicas españolas y brasileñas. Especiales en muebles y accesorios de baños. Todos los detalles para la terminación de tu proyecto. Recuerda, estamos en temporada de Embellece con Cerámicas Detallista y su más de 200 ofertas en cerámicas, porcelanatos y accesorios de baños. Cerámicas Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas. Quiero aprovechar la ocasión y enviar saludos especiales para nuestra distinguida amiga Brandy Rosario. Que una persona de ese calibre, de esa calidad humana, escuche el espacio y nos lo haga saber. Para nosotros es de mucha importancia y relevancia. Así que, Brandy, muchas bendiciones. Que el Señor te guíe siempre, te bendiga en manera poderosa y especial. Está de cumpleaños hoy una persona muy, pero muy especial para nosotros. Quiero enviar mis más elevadas felicitaciones. Con mucha gratitud a Dios Todopoderoso. Por nuestro hermano y amigo, el pastor Radamés González, el catedrático, quien hoy está celebrando su onomástico. Que la gracia, el amor, la misericordia de Dios Todopoderoso siga sobre él de manera especial. Y que cada uno de los miembros de la congregación llamada Iglesia Rey de Gloria del Concilio Asamblea de Dios en el barrio George, por lo menos hoy eleve una oración de gratitud al padre en favor del pastor Radamés González, mi hermano y amigo. Continuemos, 7, 12 minutos. Vámonos para Turquía. Ay, señor, el señor está en el asunto. Usted sabe que antes de las 6, 30 de la mañana hoy me dice alguien, tenga eso para su viaje, 100 dólares. Ah, el señor está en esas cosas, señores. Vámonos para Turquía del 4 al 13 de abril. La Semana Santa en Turquía, lejos de ojos de gato, ¿verdad? Y todo lo cotidiano, ¿sí? A visitar Capadocia, Estambul, Ankara, señores. Es un país con una historia lindísima. Turquía. Vámonos con la gente de Andima Travels en Consulting, tu agencia de viajes y amiga fiel. Llame al 809-384-4239 o al 849-206-2209. Visítelos en la Eugenia Miranda, esquina Diego Ávila, en esta ciudad de la Romana, o búsquelos en Instagram, así mismo como Andima Travels. Como está parte de nuestro país, veamos. Usarán motoconchos en transporte escolar. El director de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez Figuereo, informó que el plan piloto de movilidad escolar tiene previsto incluir a los motoconchistas de las demarcaciones, donde se iniciará la prueba de transporte. Vamos a ver qué más. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que a finales de enero se iniciará la transmisión del programa Telesalud Mental, con el fin de ofrecer auxilio a las personas que necesitan ayuda de ese tipo. Ojalá sea verdad. Médicos cuestionan el manejo del cólera. El presidente del Colegio Médico, Senen Cava, expresó ayer que el hecho de que los casos de cólera en el país vayan en aumento es una evidencia de la existencia de falencias en el manejo que han dado las autoridades a la enfermedad. 7.14 Estudiante de la UAS descubre nueva especie de serpiente en Barahona. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, informó que descubrió una nueva especie de serpiente del género tropidofis en la provincia de Barahona. El Tribunal Constitucional rechaza acción de amparo de sordos que reclaman garantías de sus derechos. Las personas con discapacidad auditiva no lograron su propósito de que al Tribunal Constitucional emplace al Congreso Nacional a aprobar una ley que proteja sus derechos y contemple medidas a su favor. Así está más o menos nuestro país. Nuestro país, menos o más, está así. Viajemos y veamos parte del mundo. Lo hacemos como siempre a nombre de Melisa Comercial que ha sido, es y siempre será la verdadera amiga del hogar. Tiene precios de madre, de padre e inicia el año con las mejores facilidades en marcas, garantía, calidad en todos sus productos y muy pronto un modernísimo parqueo para que usted no tenga ningún inconveniente. Ubicados ahí en la Santa Rosa con Luperón, Luperón con Santa Rosa, las atenciones de Don Mel y Don Mercedes, su amada, querida y distinguidísima esposa Esther, sus colaboradores al mando de la reina del Cuellilla, la Cuellana, la abuelita de Huaylan, mi amiguito Full. También está Afonso e Isaac, las jóvenes en el área de facturación y caja. Ahí está Melisa Comercial presentándote en la revista informativa El Ámbito Internacional. Venezuela pide el arresto de la Asamblea Nacional Opositora. Lula retoma las riendas de Brasil tras vandalismo. Los bolsonaristas querían hacerle coca. Perú prohíbe el ingreso de Evo. Lula dice que los invasores golpistas no tenían agenda ni reivindicaciones. Estados Unidos invertirá más en países centroamericanos donde provienen los migrantes. Autoridades indagan quién está detrás de los ataques en Brasilia. Y en el ámbito de los deportes de Chireno Tenis, el Palacio del Tenis en la Romana y en todo el este del país. Con un local que vale por tres, ubicado ahí en la Gregorio Luperón, próximo al sector del Cajuil. Ahí está don Elvi Chireno, su distinguida esposa y todos sus colaboradores. Lo que tiene que ver con el béisbol lo presenta Arturo Valerio. Arturo Valerio es un trabajador incansable y está siempre con la gente. A la doñita que me hizo la recomendación de la naranja, la miel de abeja y el vinagre, muchísimas gracias. Ya casi estamos diciendo Elvi Chireno. Pero todavía no puedo forzar, mi reina bella. Usted oye, así que muchas bendiciones para usted. Tú sí sabes de tenis, papá. Señores, ¿y qué se hizo? ¿Dónde se ha metido el gran Chelele? Garret Bell se retira tras cinco títulos de Champions en fútbol. Tom Brady vuelve a los play-offs en busca de octavo título. ¡Qué grande este Tom Brady! En la NBA, Kevin Durán estará dos semanas fuera por una lesión. El Inefi arriba a sus 25 años. Felnín Celestén de Guaymat, de, creo, de Iguer, sí, de Guaymat, de ser un baterista en la iglesia, busca ser o llevarse el bono más lucrativo en este enero 15. Este muchacho me dice que tiene todas las herramientas. Felnín Celestén, ¿eh? Podría recibir un bono casi cerca de los 5 millones de dólares. Bueno, ojalá y lo aproveche. Melky Cabrera anuncia su intención de retiro. Ben lidera a los Memphis. Suns caen de nuevo. Durán sale lesionado. Lisey dona medio millón de pesos a tres pacientes de Incart. Entonces, en la continuación del round, Robin. ¡Ay, mi madre! Lisey se acerca a la final con un triunfo de 12 a 5 sobre la Zayla. Ah, pero era un trote que tenía. Le dieron más palo que al caballete ayer en Igueral. ¡Ja, ja, ja, ja! Y las estrellas ganan cuarto seguido y están cerca de la serie final. Bueno, entonces posiblemente la serie final sea entre Lisey y Estrella. ¡Oh, fresco, me! Bueno. A propósito del caballete, ayer en horas de la tarde nos dispusimos a celebrar un partido frente a los primos de Igueral y Edi Zapata y los quinteros. Los primos de Igueral y Edi Zapata se llevaron el primer juego por knock-out. Al caballete le dieron pau-pau, pero él puso como siempre. Ha demostrado que no solamente habla, sino que por razón tiene casi 300 trofeos en su casa. Dios honrón con dos envases para poner el juego por lo menos las únicas tres carreras que hicieron o hicimos los quinteros en el primer partido. El segundo partido lo ganamos los quinteros. Así es que un consejito a Carlos Sandino. Retírate que tienes tiempo todavía. Un consejito a Daditis, Papadiente. Cuando tú tengas un bateador en dos strikes, no le venda la pelota. Un consejito, Togollito, además de tú decir lo que te dicen el Big Papi, ayúdanos, odinos, que también te dicen nariz allá en Guaymade. Y les recuerdo el juego de los quinteros viejos, viejos de verdad contra los muchachitos de Matiel el 28 de este mes en horas de la noche en San Carlos, si Dios lo permite. Hasta aquí este resumen de noticias de la revista informativa en la voz de Braulio Mejía. Ferretería Abreu Valdés en la Rafael Fernández Domínguez número 100. Todo lo que buscas en un solo lugar. Materiales de construcción, madera, pintura, artículos ferreteros y mucho más. Jesús Valdés sigue haciendo de Villahermosa un mejor municipio. 809-813-4281 829-767-7776 Autoservicios Sánchez en la Gregorio Luperón frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar abierto de 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Todo tipo de lubricantes, seguros, cambio de aceite gratis. También tienen servicio de mecánica y muy pronto chequeo y reparación del aire acondicionado de su vehículo. Domingo Sánchez su propietario y las atenciones de Enrique Reyes el Gordo. Ese sí sabe de aceite. Más de 38 años de experiencia. 809-556-4447 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Súmate materiales eléctricos y de plomería. Todo lo que necesites en artículos eléctricos y materiales de plomería con un 10% de descuento en artículos eléctricos en la misma parada de habichuelas. Los mejores precios, transporte gratis y de forma inmediata. Comunícate con el pequeñito Andri Cedeño al 829-441-9399 o al 809-731-9280. Otro consejito, Boti, cuando tú escribas en el grupo de que vas para el juego, ve, pide permiso con tiempo. Ayer parece que la señora dijo, usted no va para ningún lado. Pero caramba. Vámonos entonces a nombre de Sandy Constanzo joven con perfil de alcalde. Lectura de algunos mensajes enviados al WhatsApp de la voz de Villahermosa Sandy Constanzo. Pero recuerden que tiene ya prácticamente terminado el garaje junto al Car Wash para que allá en Villa Progreso el área del Tamarindo y esos lugares lo que tienen su vehículo que no lo dejen afuera. La voz indiscutible de Villahermosa y la provincia entera así me llama el director de Caleta que cambió el cuerpo entero de Caleta. Dice que los camiones el amarillo estará fuera de servicio está fuera de servicio el blanco estará en Playa Caleta concluye Villa Caleta y Costa Mar y en la tarde noche estará en Melisa. Dios te bendiga cuál fue el remedio para la gripe pero yo lo dije de una vez miel naranja y un chin de vinagre blanco pero lo que hice fue darle la gracia a la señora que me llamó el otro día porque particularmente ya yo no recomiendo nada a través de los micrófonos porque entendí que yo no soy médico ni medicina normal ni médico naturalista y necesariamente lo que me beneficie a mí no le va a beneficiar a otro entonces debo cuidar mi trabajo a través de los medios. Ramona Daniel o Daniels está de cumpleaños hoy allá en Villahermosa un saludo muy especial para esa hermosa dama de parte de su hija Claudia Esther y todas las personas que le queremos Doña Ramona muchas bendiciones God bless you ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Lectura mensajes enviados al WhatsApp de la voz de Villahermosa a nombre de Sandy Constanzo Joven con perfil de alcalde 724 minutos la organización nacional déjame ver acá espérate espérate este muchacho déjame ver déjame ver discúlpenme acá dice que la organización nacional de los derechos humanos comunitarios encabezada por su director Franklin Tavares el menor y su equipo celebró el día de ayer lunes 9 de enero el día de los reyes como cada año el líder comunitario y su equipo llevando alegría a todos los niños del sector donde pudieron disfrutar de una tarde alegre repartieron juguetes entre ellos bicicletas patinetas pelotas muñecas bates carros etc Dios es real y nunca falla las buenas acciones dan fuerza a nosotros mismos e inspirar a los demás haz lo que puedas con lo que tengas y donde estés un mensaje de la organización nacional de los derechos humanos comunitarios vamos a ver a ver si queda algún otro mensajito por ahí a nombre de Sandy Constanzo creo que no ahí finalizamos entonces este segmento lectura a algunos mensajes enviados al whatsapp de la voz de Villahermosa a nombre ah no si me queda este buenos días profesor braulio mejía esta es la ruta del día de hoy el compactador ficha 11 calle duarte luego entrará la calle de la clínica de los mulos el compactador ficha 1 calle los profesores luego entrará el barrio del ayuntamiento el compactador ficha 2 ruta del pica piedras el camión ficha 10 barrio san andrés el camión ficha 7 villa caobas la el camión ficha 6 barrio cancalarrana sector villa progreso y el camión ficha 5 barrio de la dulcería hasta aquí la jornada de hoy información luis para toda la comunidad villa hermosense a través de la revista informa vive la voz de villa hermosa 726 de cadicargas en transporte y mudanzas siguen haciendo la diferencia transporte y mudanzas a todas partes del territorio nacional con mucha seguridad profesionalidad y garantía comunícate con cadichanel ribera al 809 270 85 74 a la romana llegó la unidad psicopediátrica del este ofreciendo servicio de electroencefalografía evaluación cardiovascular terapia de lenguaje terapia de conducta de aprendizaje ocupacional y para niños con autismo los mejores especialistas en neurología neumología cardiología y psicología también gastroenterología de lunes a viernes de 8 de la mañana 12 del mediodía de 2 a 6 de la tarde sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía teléfonos 809746 4488 y 8097 68 98 98 francisco richez ducudrey número 70 búsquelo en instagram como unidad psicopediátrica del este a villa hermosa llegó quien llegó llegó la diva si la diva de la belleza productos para salones de belleza cuidado de la piel centros de uñas tintes goteros mascarillas crema alizadora tratamiento profundo carrafones extensiones de pelo y peluca calle duarte próximo al cuartel diva beauty supply en la misma acera del cuartel con teléfono 809775 9518 todo en productos de belleza maquillaje y cuidado de la piel bueno continúan los trabajos en el sector cancalarrana villaprogreso primero el sector donde yo vivo construcción de aceras y con tenes lamentablemente hay varios de nosotros que tenemos problemas por ejemplo el caso mío que yo entendía que mi casa cuando se le hizo la remodelación supuestamente le subieron creo que cinco líneas de bloc o seis para que estuviera por encima del nivel de la calle sin embargo no es así estamos en un hoyo y eso entonces en algunos lugares pues algunas casas van a quedar prácticamente no enterradas totalmente pero si los contenes de acuerdo a las medidas que hasta el jueves por ahí que estuvimos tratando de localizar al ingeniero Mercedes pues van a quedar así lamentablemente la parte del patio donde yo creía que estaba inclusive más alta porque yo lo que veo mis ojos lo que ven es que la calle baja yo creía que estaba alta ahora tengo yo que inventarme o la construcción o la mandar a hacer un pozo filtrante o tengo la opción de rellenar el patio si relleno el patio entonces la casa me queda enterrada así estamos pero por lo menos va cambiando un poquitito ese sector por ahí con esos esas aceras y esos contenes pero tenemos ese inconveniente ya el que construyó por debajo del nivel lamentablemente va a tener que confrontar ese problema lo otro es que tenemos muchas casas en la misma calle el caso mío también yo me llevé de las medidas que decía el documento y hoy resulta que la acera la verja de mi casa de ambos lados está en la calle por eso dije responsablemente si el ayuntamiento la tumba tengo que quedarme calladito porque yo reconozco que estoy en la calle no peleen con los obreros que están haciendo las aceras y lo contienen que ellos no tienen culpa de esas cosas ellos están haciendo un trabajo si con alguien hay que hablar por ejemplo es con quien hizo el levantamiento topográfico o quien construyó nuestras casas que no tomaron las previsiones del lugar pero esos obreros no tienen culpa de nada de lo que nosotros podamos estar pasando a nombre del centro de especialidades odontológicas de la doctora Sara King sanando sonrisas y elevando la autoestima directamente desde hace unos días tenemos deseo de verlo y escucharle el doctor Juan José de la Cruz Kelly máster en derecho laboral seguridad social prestigioso abogado de los tribunales de la república colega hermano amigo conferencista internacional y aspirante a la alcaldía en esta ciudad de la romana activo Denny de la Cruz gracias buenos días compañero de labor licenciado Braulio Mejía Morales la voz única y original de Villahermosa si señor próximo alcalde de Villahermosa Dios con la ayuda del pastor Hilario Valio Díaz ministro de la iglesia asamblea de Dios piedra del ángulo en el pica piedra saludo también para nombre de los derechos humanos de abuelo autoimpor la casa del alternador y fragancias internacionales gran padre Carlos J. Sánchez saludamos también a nuestro experto en asuntos migratorios David Antonio a nuestro corresponsal desde la calle José Baez a nuestro coronita deportivo Estrella Otale Marte y a nuestros directores Rafael Carpe Espíritu Santo y el ingeniero Starkey Mendoza saludos y buenos días para usted que nos ve nos sigue nos escucha que bueno es contar con su audiencia aquí estamos nuevamente reintegrados en este nuevo año que no habíamos podido estar con ustedes pero ya ¿por qué te pierdes tanto hijo? estábamos estábamos en contacto espiritual estábamos si estábamos tratando de que como siempre estos primeros días del año pues estemos delante del Señor para que nos ayude y nos fortalezca durante todo el año ¿verdad? porque la lucha es dura la lucha es dura y el objetivo principal por más que ustedes vean nosotros aspiramos nosotros luchamos ayudamos nuestro principal objetivo es llegar al cielo ese es nuestro principal objetivo es ser salvo no hay otro objetivo principal por encima de ese no hay ningún otro yo le decía el día pasado a alguien que que estábamos conversando sobre la política le dije yo soy político hasta que la política choque con mis principios cristianos realmente el día que yo para poder ser político tengo que abandonar el evangelio hasta ese día soy político porque yo soy primeramente cristiano y luego político o sea yo no soy un político cristiano yo soy un cristiano político porque primero soy cristiano y luego soy político así debe ser lo mismo lo digo con mi carrera primero soy cristiano y luego soy abogado el día que yo no pueda ejercer mi carrera dignamente limpiamente cuelgo mi título de abogado y me calgo me coloco mi título de cristiano porque soy cristiano por encima de todas las cosas no un cristiano enganchado del otro día 26 años de evangélico líder he trabajado en la obra de Dios en todas las áreas en todos los aspectos he trabajado en la obra de Dios he trabajado casi en los 5 ministerios el único ministerio que me falta es el apostolado pero he trabajado en el no eres apóstol fuiste presidente de damas no 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 me refiero a los ministerios no eres apóstol no el único que me falta es ese el apostolado dependiendo claro vamos a ver cuál es la interpretación que le dan al apostolado para saber si me toca el apóstol biblio pero he ejercido el ministerio de evangelismo lo ejerzo actualmente he ejercido el ministerio de pastorado aunque en el área juvenil no como titular de una de una congregación pero pastolo claro he ejercido toda mi vida desde los dos años después de los dos años de verme convertido he sido maestro ayudante a maestro y maestro o sea he ejercido el ministerio de maestro y he sido también he ejercido también el ministerio de profeta en su momento claro no hay condiciones hay con respecto a la profecía hay cosas que no hay tiempo para aclararla y es que necesariamente puede que tú no ejerces el ministerio de profeta pero si puedes ser usado por Dios para profetizar pero si enseñas y predicas eres profeta porque el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación exacto eres profeta no eres tal no ha sido un profeta predictivo o predisor y para apostolado conforme a la biblia coge por par de batallas durante 3 o 4 años y funda 2 o 3 iglesias y ya eres apóstol conforme a la biblia claro conforme a la biblia nada señores vámonos con los comentarios y los análisis que debemos introducir en esta partecita para hacerle saber a nuestros hermanos y a la persona que nos escuchen que nuestra posición como cristiano es firme siempre ha sido firme y lo será por encima de todas las cosas el día que pisemos la alcaldía y entremos ahí seguiremos siendo cristiano sin ningún temor ponle ahí con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios claro ponle esa cosita claro porque sin esa ayuda no hay nada no hay nada así mismo vámonos con noticias e informaciones señores la gente sigue con las quejas no solamente en las romanas sino casi en la mayoría de parte del país lo digo porque el problema de la basura ahora mismo está arropando casi a nivel nacional no sé si ustedes han ido últimamente a Boca Chica Boca Chica que lo digo por ser un sector cercano antes de esto entrar a Santo Domingo pues he tenido que recorrer algunas veces esas áreas y está también llena de basura en la romana continúan las quejas hay dos cosas que yo he señalado con respecto a el cúmulo de basura primero la falta de educación de muchas personas los ciudadanos lamentablemente en nuestro país necesitan educarse con respecto a la basura pero también está lo segundo y es que debe haber un plan consistente de recogida lo digo por mi sector por ejemplo mi barrio el área donde yo resido actualmente que es en Los Colonos entre Villa España y Quisqueya la semana antes pasada pasaron el pasaron yo había entrado el domingo lunes pasaron el martes la semana antes pasaron el lunes esta semana que pasó o esta semana que entró no han regresado es decir se supone que eran dos veces en la semana que estaban recogiendo todo el mundo sacó o colocó su basura para la segunda recogida hay una primera recogida que ocurrió el lunes que se esperaba el martes pero parece que por la por la fiesta navideña lo hicieron creo que el lunes él se supone que entonces el jueves o el viernes debería haber pasado nuevamente el cambio pues no pasó entonces tú tienes el cúmulo de la basura del martes al viernes y ahora la de todo el fin de semana si pasan hoy es probable que el camión se llene antes del tiempo que se tomaba para llenarse y si no regresa entonces toda esa basura sigue acumulándose también se debe al plan alguien dijo ah que lo que pasa en una explicación que daba alguien de los que defienden la gestión municipal que lo que pasa es que hacen falta camiones señores miren le voy a decir una cosa en buenos aires argentina hay menos camiones en la capital estoy hablando de buenos aires no estoy hablando de de no estoy hablando de de un pueblo de argentina no buenos aires que es la capital de argentina hay la casi la mitad un chismás de la mitad de los camiones que hay en boca chica y es una ciudad más grande con mayor cantidad de habitantes porque porque las personas tienen primero hay un buen plan de recogida y segundo está la educación de los ciudadanos la educación de que de que existen los sistemas de información la comunicación que es algo por lo que hemos constantemente aupado debe existir una comunicación entre el programa quien dirige el programa de recogida de basura y los ciudadanos ya sea a través de las juntas de vecinos o a través de una aplicación que puedan tener contacto directo con la persona o a través de un teléfono el supervisor de esa área debe tener la persona los ciudadanos deben tener su número para que este le informe si ha habido una variación en el programa de recogida es decir en el grupo de whatsapp del sector o de la junta incluyan a ese supervisor que eso es muy fácil por dios para poder tener esa fluidez de la comunicación y poder cumplir con el programa de recogida y así los ciudadanos están usted por el programa por el hacer hacer o preparar una información rápida como supervisor y subirla al grupo hace que inmediatamente la gente comience a comentar ah mira el camino va a pasar no la saquen no pongan la basura todavía va a pasar mañana saquen la mañana no la saquen hoy y eso permite que no haya ese cúmulo de basura ahora mismo por donde quiera que uno pasa o por la mayoría de los lugares donde uno pasa aquí hay mucha basura y basura de casa en romana del oeste hay calles llenas de basura ya realmente se necesita un programa de contenedores de basura en la romana un programa de locación de contenedores de basura un programa que lo debe llevar a cabo la municipalidad debe la gestión municipal la alcaldía de la romana tiene que comenzar ya un programa de contenedores de basura tú no puedes pasarte la vida entera con una fundita en la mano hasta llegar a tu casa porque no encuentran donde depositarla o tener el vehículo lleno de basura porque tú no encuentras donde depositarla el día pasado yo me detuve en una casa tuve que depararme en una casa en un tanque de una casa del frente de una casa venía con mi hijo recuerdo y le digo papi agarra la basura y échala en ese tanque y justamente cuando estamos echando la basura en el tanque llega el no sé si era el dueño de la casa o el dueño del tanque o el dueño en un vehículo y se me mete adelante cuando se metió adelante digo yo este o el dueño del tanque o el dueño de la casa o yo entonces la persona abre la puerta y le digo mira discúlpame que tenía estaba depositando esa basura para no tirarla en la calle porque eso es de mala educación tirar la basura se bajó así porque parece que creyó que uno le iba a hablar mal que uno lo iba a insultar y yo le dije discúlpame estaba echando esa basura porque no tenía para no tirarla en la calle porque es de mala educación tirar la basura en la calle y se bajó se montó yo agarré y me fui si no hay un programa de contenedores que son libres es decir el que pone su tanque no quiere que se lo llenen de basura y tienes razón no quiere que se lo llenen de basura porque ese tanque yo lo coloqué lo busqué y lo coloqué ahí para que para mí para mi servicio personal porque el ayuntamiento no me lo suple y como no me lo suple lo tengo que llenar lo tengo que suplir yo suplirlo de mi bolsillo entonces usted no puede venir a llenarme mi tanque de basura entonces debe ya la alcaldía iniciar un programa de contenedores estrategia que hacer un levantamiento porque hay áreas donde tú no puedes colocarlo pero hay otras áreas específicas que sí que se pueden colocar contenedores el día pasado yo le estaba diciendo a una persona mira ahí cabe un contenedor perfectamente primero por aquí pasa mucha persona y tendrán donde depositar su basura y segundo el espacio da perfectamente para la colocación de un contenedor entonces hay que ir haciendo los levantamientos ir colocando esos contenedores de basura para poder para poder evitar esos vertederos improvisados que se están formando en los diferentes lugares pero que además ayuda a eso esos contenedores a que la gente se eduque a colocar la basura en un lugar preparado por el propio ayuntamiento y el ayuntamiento enviar camiones exclusivamente a recoger ese contenedor porque eso le va a permitir tenerlo vacío y esta mala costumbre de la gente venir con una funda lo digo porque ahora mismo por ejemplo yo estoy construyendo en Romana del Oeste y hay una calle que las limpiamos hablamos con varios vecinos pagamos una un greda pagamos un pagamos un un camión y esa basura la recogimos y echamos todo ese todo ese desperdicio porque estaban depositando hasta no desperdicio sino los famosos botes de 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 construcción que van y lo cargan los caminos y no lo vacían lo estaban vaciando ya casi hasta la mitad de la calle y nosotros tuvimos que pagar un camión pagar una pala para que esos botes de 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 arena de tierra de de blois de cemento de cosas lo lo recogieran hacia adentro de ese terreno para que pudiera la calle tener libertad de uno transitar de la porque no se podía por la cantidad de basura y por esos botes entonces eso no lo tienen que cubrir los ciudadanos sino que lo tiene que cubrir el ayuntamiento seguimos con más de la revista informativa bueno atención Villahermosa pedirle a dios todopoderoso que nos proteja que nos guarde nos bendiga compre buenos candados lo que tengan la oportunidad coloquen cámaras en su casa en las iglesias y donde quiera porque a nivel policial estamos desamparados en Villahermosa delincuencia por doquier y la policía de brazos cruzados no hace absolutamente nada en favor de los villermosenses la policía nacional allí penosamente decirlo a nombre de la ferretería Abreu Valdez todo lo que buscas en un solo lugar ferretería Abreu Valdez materiales de construcción madera hierro cien pisos electrodomésticos pintura pintura automotriz en fin todo lo que usted necesite en ferretería lo consigue en Abreu Valdez presentamos en la revista informativa la participación del pastor Hilario Valio Díaz Chelo muy buen día Braulio Mejía Morales la voz de Villahermosa señor saludos también doctor José de la Cruz Kelly máster en derecho laboral y seguridad social y conocido también como Denny de la Cruz si Denny de la Cruz que aspira a la alcaldía de la romana que Dios le ayude siempre saludo para Carlos J. Sánchez ese es abuelo saludo para abuelo en este día que Dios lo cuide lo bendiga siempre él es el hombre de abuelo auto import abuelo auto import que está en la curva de la pedro que hubereza aquí en la romana ahí está abuelo auto import y a todos ustedes señoras y señores buen día que Dios les siga ayudando y bendiciendo de una manera notoria de una manera importante en este día que Dios nos ha regalado hoy es martes 10 de enero del año 2023 martes 10 de enero hoy es el décimo día de este año décimo significa que transcurren 10 días y quedan 355 para que termine este 2023 quiero enviar saludos a los que celebran cumpleaños hoy saludo para el pastor radamés gonzález como es que braulio le dice el catedrático así es saludo para radamés gonzález que Dios que Dios lo cuide lo bendiga siempre debe estar preparándose para ir a la convención de pastores mañana saludo saludo para carmen báez también para víctor reino báez también feliz cumpleaños también para julio sarmiento ramos Dios te bendiga te guarde para loida esther pontiera ya interiores arelis saludos para ella en su cumpleaños hoy 10 de enero oh que bien este este fin de semana que no tuvimos programación ayer 9 de enero creo que no hubo programa verdad bueno ya estaba fuera de la ciudad y no hubo programa ayer de ayer estuvo de cumpleaños mauricio jiménez saludos para él para jaime guerrero ahí gerente del banco ademi la padre abrio saludos para jaime su cumpleaños ayer también para el doctor el gas montilla evangelista predicador saludos para él también para hermano ramón marcelino lozano lino saludos feliz cumpleaños glenny sánchez laibot también cumplió años ayer el domingo 8 saludos para anacarla valerio profesora ya del colegio piedra del ángulo estuvo de cumpleaños el domingo y también la directora de de la defensa civil aquí en río salado minerva rijo constanzo celebró cumpleaños el domingo pasado que dios la cuide la bendiga siempre y el sábado que tampoco tuvimos programación sábado 7 de enero saludo para bianca hoch de batista también allá en el buen samaritano saludos para ella en su cumpleaños para jairo valdés jim saludos en su cumpleaños el pasado sábado que fue día del poder judicial en la república dominicana día del poder judicial establecido por por una ley el cada 7 de enero señores antes de ir con los hechos también quiero saludar a todos los que siempre permanecen en sintonía saludos para para allá en pica piedra señor divison carlos divison que envió una ofrenda como lo dije el otro día lo vuelvo repito para la emisora saludos para él y que dios lo cuide lo bendiga siempre y le ayude señores el tema de la delincuencia está siendo abordado nuevamente en este momento el gobierno ha publicado por parte de un estudio al que tuvo acceso el intran en el que señala que el 20% de los actos delincuenciales en la república dominicana ocurren entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana aproximadamente en ese tiempo ocurre el 20% de los actos delincuenciales de manera que ellos dicen que también el 80% de los atracos que ocurren en la república dominicana son motores son motorizados son pocos de cada 100 atracos menos de 20 lo hacen en carros o a pie y que más de 80 de cada 100 ocurren en motores y que la gran mayoría en el 99% de los casos que ocurren atracos en motores hay por lo menos dos subidos en un motor y eso es así los atracos en motores no lo hace uno solo eso es difícil para operar lo hacen por lo menos dos a veces andan tres porque uno de ellos se apea para robarse un motor o una pasola por lo regular no se apea uno y el otro se queda sino que se queda son tres que lo hacen para que uno de los tres sea el que guíe la manada porque son animales que no pueden vivir entre las personas viven arrebatándole lo que el otro tiene porque la ley de ellos es la ley de la selva el que más puede se queda con con el botín entonces viendo y tomando en cuenta esos números Hugo Veras ha publicado que se está trabajando en una resolución para prohibir que dos personas anden en un motor de las once de la noche hasta las cinco treinta de la mañana la resolución debería ser específica por sí porque constitucionalmente viola la libertad de tránsito ese es un escollo que tiene que vencer tú me dices un hombre y una mujer se demuestra que son esposos pueden seguir exacto tú me entiendes y así sucesivamente o sea hay muchas cosas que ellos deben esclarecer para que esa medida pueda ser tomada por el lado amable que es probable que en el trabajo que se está haciendo para esta resolución se tomen en cuenta esas cosas debe ser porque no será de manera estricta y definitiva que dos personas no podrán subirse porque ya la parte de esa prensa amarillista ha puesto a la población en contra del intran de una vez exacto ya no va a pagar de motor y que es lo que quiere y entonces exacto es probable que se esté tomando en cuenta esos aspectos de hecho hace unos meses alrededor de nueve meses un año se habló de esto de que de que no iban a poder andar y todo eso se se rumoró se se creó revuelo también creó revuelo porque uno decía yo que llevo mis hijos para la escuela en la mañana de todo eso se habló ahora la medida lo que busca es que sea entre once de la noche y cinco treinta de la mañana pero que pasa con algunos que salen de trabajar después de las once que trabajan el segundo turno en empresas como el central romana o un hotel o un hotel su identificación lo dejan en el parque uno tiene una pasola pero el otro no vive en serio yo le doy la bola tengo cinco años dándole una bola a mi compañero además de que es estratégico de que si yo voy a venir para Villahermosa y yo doy un motor que lo dejo estacionado en el parque central de aquí de la romana es estratégico yo buscar a alguien para no irme solo porque sería sería menos susceptible a que me roben o que me atraquen para yo andar con otro no bueno ven vámonos juntos entonces que no vaya no que no puede tiene que andar solo entonces yo estaré siendo presa de pasar por algunos lugares donde me estén acechando como allá donde termina la pared de Abacarpio ahí hay un badén grande y hay como una abertura en la pared ahí se esconden y ahí han robado más de 100 motores le han quitado a gente que cuando te lo roban y tienes suerte uno de los leventes te llama mira yo sé quien tiene tu motor tiene que pagar tanto y otros lo llaman para Haití o no se sabe para donde se desaparece y no lo puede conseguir es que eso es otra cosa vamos con los hechos las efemérides de cada día son presentadas a nombre de la fundación Benzán trabajando en favor de la educación integral de la gente y por el diputado Edward Espíritu Santo cumpliendo con sus funciones y con servicios sociales en favor de la gente camión cisterna con agua gratis autobús para ayudar en los funerales y un camión de mudanzas gratis las efemérides en una fecha como hoy 5 10 de enero pero en el año 1514 en España se publica la Biblia Complutense la primera edición multilingüe de la Biblia para el año 1810 el matrimonio entre Napoleón y Josefina es anulado para el año 1847 la ciudad de Los Ángeles es ocupada por segunda y de manera definitiva por las fuerzas estadounidenses ahí queda anexada la área de Los Ángeles a los Estados Unidos para el año 1861 la guerra civil estadounidense Florida se separa de la unión para 1813 entra en funcionamiento el metro de Londres en 1861 el sistema land list este programa está considerado como un paso decisivo para el abandono del aislacionismo estadounidense desde el final de la primera guerra mundial hacia la participación internacional en 1946 en Londres se inaugura la asamblea general de la ONU para el año 1949 RCA introduce los discos de 45 revoluciones por minuto los discos de 45 en el año 1981 en El Salvador comienza la guerra civil con la ofensiva lanzada por la guerrilla del frente para mundo de liberación nacional para el año 1984 Estados Unidos y el Vaticano reanudan las relaciones diplomáticas luego de 117 años para el 1995 el rey de España Juan Carlos I y el expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter obtienen el premio Nobel de la paz y finalmente en el año 2010 en una fecha como hoy se realiza el referendo automático autonómico de Guyana francesa derrotando la propuesta de autonomía total hasta aquí las efemérides recuérdenlo bien Cristo vuelve pronto continúen con la revista informa para que estés activo con la nueva tecnología moderna visita Charles el somos especialista en reparación desbloqueo activación accesorios perfumería tablets venta de celulares de todas las marcas y modelos 20 de chip y mucho más Charles el estamos ubicado en la calle independencia número 92 en Villaverde en Villaverde la Romana contacto 809 519 7768 829 755 1583 y 849 291 7062 Charles el incomparable en tecnología en tecnología moderna ferretería Abreu Valdez todo lo que buscas en un solo lugar materiales de construcción electricidad plomería herramientas madera playwood hierros baños hogar el más amplio departamento de pinturas lo encuentras en Abreu Valdez además somos los pioneros en pintura automotriz en Villahermosa ferretería Abreu Valdez estamos ubicados en la calle Rafael Fernández Domínguez número 100 la sabanita Villahermosa ferretería Abreu Valdez todo lo que buscas en un solo lugar a Villahermosa llegó Magama Sport gorras tenis de todas las marcas correas pantalones polo chairs t-shirts camisas prendas gafas ropas para damas y caballeros tenis para niños carteras y sandalias Magama Sport en la calle Duarte esquina Gaspar Polanco teléfonos 829-601-4534 809-731-9256 con las atenciones de Elvira y Maciel Magama Sport el mundo del buen vestir en Villahermosa y 10 de la calle lejos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Melliza Comercial, tu tienda de verdad. Tienda de verdad. Gracias por ver el video. Y 829-823-0492. Abierto todos los días. Gaia Lounge Restaurant. La madre de la gastronomía en la romana. Ya abrió sus puertas Autoservicios Sánchez. Cambio de aceite, filtros, mecánica ligera, grasa para transmisiones mecánicas y automáticas, diferenciales, todo tipo de seguros para su vehículo. Autoservicios Sánchez, con las atenciones de su propietario, Domingo Sánchez y el experimentado Enrique Reyes, el gordo. Ese sí sabe de aceite. Autoservicios Sánchez, en la Gregorio Luperón número 42, frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Aguiar, con teléfonos 809-556-4447 y 829-843-2953. Autoservicios Sánchez. Lo continuamos, señoras y señores, su espacio favorito de noticias y comentarios de cada día. Bueno, felicitar a la Junta Directiva de este Ministerio Radial, porque, señores, yo me crié finales de los 80, los 90 y la década del 2000, regularmente escuchando radio en horas de la noche. Y yo me he cansado de buscar, en estos días, emisoras, tanto del país como de fuera, que tengan una programación donde, por lo menos, como Radiovisión Cristiana, en aquello tiempo, un estudio bíblico, a una... ¿Todo es música? Ya, le felicito por la programación de trasnochando y ojalá que no la dejen caer nunca, pues yo digo, pero venga acá, ¿y qué es lo que ha pasado? Todo es música, la noche completa. Tú no escuchas ni un estudio bíblico, ni un momento de oración, nada. ¡Ay, Padre amado! A nombre de Melisa Comercial, la verdadera amiga del hogar, con precio de madre y padre, todo el año, ubicada en la Santa Rosa, con Luperón, Luperón con Santa Rosa, en la revista informativa, la participación del jefe del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en la Romana y todo el país, Carlos J. Sánchez. Gracias, licenciado Braulio Mejía Morales, la voz auténtica, la voz original, la voz de Villahermosa Braulio Mejía Morales. Buen día para el pastor, licenciado Hilario Valio Díaz. Así es. Él sigue en la calle 17 del populoso sector del Pica Piedra. Ahí él está, junto de su esposa y todo ese equipo de la congregación que siguen trabajando en este 2023 en favor de aquellos que necesitan el pan de la enseñanza, que necesitan un consejo, que necesitan un refugio. Ahí está la iglesia, piedra del ángulo. Así que está a la disposición para los amigos que quieran asistir y quieran ser parte de vivir experiencia hermosa a través de la palabra del Señor. Buen día para el doctor Juan José de la Cruz Kelly, Máster en Derecho Laboral, Seguridad Social y otras especialidades. Con él, J.L. Marte, Coronita Deportivo, al pastor David Antonio y a todos nuestros hermanos y amigos que comparten con nosotros y que nos dan la grata oportunidad de siempre estar a través del TITUA, la revista informativa. El toque de queda de lunes a viernes pueden ustedes hacerlo. Hoy es un lunes o un martes y marrón porque ayer fue trasladado el día de los famosos santos reyes que siempre pasa lo mismo. Y yo he dicho, como eso es para los niños, déjenlo donde caiga porque no es para los adultos. Sin embargo, nuestro país es así y tiene muchos días libres, muchos días que son para muchas personas de descanso y demás. Pero bueno, ya creo que acabó de finalizar todo ese tiempo de receso, de vacaciones. Hay que ponerse las pilas, hay que salir otra vez a las calles, hay que comenzar a trabajar. De hecho, el Ministerio de Educación hizo el llamado para hoy martes a las aulas. Muchos no lo han tomado así. Hay personas que dicen, no, ya será el lunes, ya no va a ser estos días. Nuestro país carece de educación y no se deben perder días como está aconteciendo. Como hemos dicho, cuando hay algún tipo de protesta que no dan la docencia, no dan el pan de la enseñanza, y entonces eso no se recupera porque así se ha manejado por mucho tiempo. Y lamentablemente al final quienes sufren son los estudiantes y eso nos debe preocupar a todos. Pero ya, ya, ya concluyeron los días festivos, que eran los más candentes, del 31, el 24, el 25, el día primero, el día 6. Ya quedarán otros, como siempre. Viene por ahí el 21 de enero, que no es laborable. El 26 de enero, el nacimiento de Juan Pablo Duarte. Y así sucesivamente. Otro fin de semana largo. Y otro fin de semana largo que se acerque. Porque el 21 creo que es sábado, pero ese de Duarte, creo que cae jueves, entonces lo llevan al lunes 30. Así es. Ay, mi madre. Y entonces siguen los días. Debemos estar enfocados, debemos estar listos a trabajar, que dignifica el hombre, la mujer. No sea mezquino con usted. Hay personas que son conformistas, que no, yo, no importa, ya yo no, 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 no. Haga grandes esfuerzos, póngase las pilas, decida usted en este año aprender algo. eh, manténgase firme con el deseo de lograr alguna meta y que usted quiere hacer tal o equi cosa. No seamos mezquinos. Eh, la sociedad dominicana no debe quedarse estancada. no debemos quedarnos de los brazos cruzados hay que estar listos para seguir adelante recordarle a ustedes Rancho Linda Valdés la oportunidad que tenemos de ir a un lugar a disfrutar un tiempo con la familia a tomar un poco de esa naturaleza que no suele aparecer por acá por el monócido de calvón o los tantos vehículos y usted puede ir allí a respirar un poco de aire fresco en Rancho Linda Valdés llame a Valdés con tiempo contátelo si usted quiere hacer alguna actividad ya sea con su empresa, su negocio sea con su congregación y vayan allí, disfruten de esas naturalezas gracias Charles Fragancias por siempre estar con nosotros Carlos Narrable, el hombre TLC siempre compartiendo con nosotros señores, a ustedes que siempre tienen esa parte para compartir recordarle de cositas bebé la oportunidad de comprar lo que ustedes sé porque es la única y la primera tienda de niños que es tienda supermercado infantil exclusivamente para niños todo lo que usted va a encontrar allí es para niños todo lo que usted busque es para niños si quiere hacer un buen regalo si quiere comprar la leche, los pañales, los cereales allí lo va a encontrar en cositas bebé te da esa oportunidad de comprar lo más barato y es la tienda que primero abre y es la última que cierra porque de esa forma sigue dando el servicio que se quiere a este pueblo de las romanas y por qué no a otros que vienen de otros pueblos a buscar a buscar lo que ellos tienen allí que no aparece porque esta es una tienda exclusiva de niños cositas bebé ahí está el licenciado de Tarly Javier en la bienvenida a crear la esquina enriquillo ahí están ellos para darle ese servicio de primera que usted se merece hay quejas de una señora ella lleva supuestamente por el nombre según ha dicho Lili Soreano de San Pedro de Macorís que fue abandonada ella le amputaron las piernas parece que hace muchos años no puede moverse en estos momentos se encuentra por los previos de ahí el área del tribunal donde están los vehículos que viajan hacia Bahía Ibe y todo ese trayecto ella siempre está por ahí hace sus necesidades por ahí y se le está haciendo un llamado a los familiares de Lili Soreano ella dice que la dejaron abandonada próximo al puente Charles Blu y que ella ha tenido que moverse en toda esa área y están pidiendo a ver si sus familiares pueden venir a buscarla ya tiene varios días en esa en ese entorno y no existe una respuesta de familiares y es ahí mismo cerca está dice ella que es de San Pedro de Macorís y ella habla correctamente bien y no tiene ninguna otra situación más que es minu válida y se ha descuidado en su condición sería interesante si alguien la conoce si alguien conoce los familiares que le pueda decir donde se encuentra Lili Soreano porque es una situación difícil para una mujer que esté pasando por esos momentos cruciales saludos a la licenciada Yocaira Peña que comparte con nosotros gracias por estar ahí siempre señores recordarle a ustedes que el famoso marbete que utilizamos en los vehículos desde el 18 de octubre estará hasta el 31 de enero ya siguen avanzando los días hoy estamos a 10 quedan unos 21 días para que usted pueda adquirirlo hacemos el llamado de manera continua en este tiempo hay algunas personas que se ponen las pilas los compran hay otros que no que esperan el mismo 31 y usted ve una larga fila buscándolo cuando usted puede ir ahora y sin tener que hacer más que 5 o 10 minutos no tiene que luego ir después a una dos horas esperando allí que se le pueda cumplir para usted poder querer y comprar ese marbete que es obligatorio que usted lo pueda adquirir según la información que han manifestado apenas un 33% han comprado el marbete para este esta temporada 2023 que usted debe adquirirla y debe tenerla para que tenga el resultado que usted quiere la actividad de Frank Peguero una actividad muy bonita con los niños como es costumbre que Frank acostumbra en una calle buena ahí frente a su casa para hacer eventos y compartir con los niños con los adolescentes y siempre le hace algo a esos niños que que necesitan ese apoyo y que necesitan que alguien se acuerde de ellos pues siempre el ministro Frank Peguero suele hacerlo y que interesante es que este tipo de evento se siga haciendo así como otros que se han realizado en esta ciudad de la romana como es el caso del incansable Ramón Rosario que cada año celebra un gran evento para los niños y debe estar focalizado el país en trabajar de manera fuerte con la niñez de nuestro territorio dominicano para garantizar que lo que se ha estado extraviando en muchos de los jóvenes de los años del 2000 porque tienen apenas 18 20 21 22 años esos jóvenes que no han tomado el camino más correcto y que solo están enfocados en ver cosas ligeras y rápidas pues el estado dominicano debe sentarse y analizar cuál será el futuro de la nación dominicana porque los que estamos ya avanzados en edad no vamos a tener esa dicha de retoñar otra vez sino que eso le corresponde sustituirnos a los jóvenes quienes estén listos para hacerlo van a aprovechar quienes no estén listos que hay algunos que siguen entendiendo que llevar una vida muy muy simple si aparece algo se lo comen si aparece una bebida se la beben cualquier cosa de esa pero no con un deseo de que yo quiero estudiarme quiero ser profesional yo quiero ser tal persona yo quiero ser el futuro senador el futuro diputado yo quiero ser un alcalde yo quiero ser no está apareciendo como debe de ser para poder garantizar que el futuro de la nación dominicana se encuentra en la mano correcta y que está con decisiones firmes y hemos visto de manera muy tímida el poder ejecutivo estar trabajando con la niñez del mañana de la nación dominicana y debería ponerse las pilas porque lo que se está viendo no es del todo bueno y eso nos tiene que preocupar eso tiene que mandar una señal de alarma de que hay que comenzar a centrarse en una realidad del futuro saludos para ese gran amigo Ariel Zacarías Beltrés Rijo muchas bendiciones para él que papá Dios te bendiga y te cuide todos los días de tu vida Ariel mi cariño siempre para ti Alcibiade Feliciano Baez comparte con nosotros gracias por siempre estar ahí mi amigo Charles Fragancias que siempre nos escucha y que siempre comparte con nosotros gracias de corazón a esas personas que nos dan esa oportunidad señores parecía que había terminado de que las personas aparecieran con multas algunas de ellas sin tener vehículos porque si usted no tiene un vehículo que en un momento haga algo indebido o viole conforme le establece la ley 63-17 pues se ha de entender que no le van a colocar una multa entonces como es posible que usted no tiene vehículo no tiene licencia y de repente usted va a viajar y aparece cuando va a pasar migración que usted debe cinco multas y que pasó ahí y como fue eso no puede ser posible entonces no tiene que pagarla para poder salir pero que yo no tengo vehículo yo no tengo licencia creo que uno fue a pagar tres y le digo no son veintiuno veintiuna eh fue a renovar la licencia le dicen no usted no ha pagado una multa ah déjame ir son tres que yo debo no son veintiuna veintiuna multa entonces eh hay cosas como que eh se van complicando nuestro amado y querido país República Dominicana y con eso había un negocio grande y es que lo mismo miembro de la DGC para poder lograr eh cumplir cometidos a los superiores entonces tomaban documentos y desde ahí colocaban las multas si usted anda en un vehículo y su cartera ah no pero que yo se me quedó y cuál es su nombre fulano de tal y su número de cédula entonces con eso le ponen la multa o sea que de cualquier otra forma si no la tiene tampoco pudiera eh ello colocarla y lo correcto sería que con el número de licencia sea que usted le ponga la multa para para interpretar que es cierto aunque ellos tengan métodos de cómo conseguir eh no no al vehículo es a ti que te la colocas no a la placa no ellos hacen un por los dos del vehículo que andaba te ponen el número de la multa con el número de placa y el nombre tuyo con la chapa podría ocasionar que si el vehículo no está a nombre de la persona eso sí como suele pasar en muchas ocasiones si ya se ha hecho la transferencia así al ponerle el número de chapa entonces va a aparecer el nombre de la persona claro esos casos en una ocasión habían personas que aparecían con 50 multas 40 30 20 y hubo una resolución de eliminar todas esas multas y entonces comenzar desde cero pero ya vuelve a salir a la luz un sinnúmero de casos de personas que siguen apareciendo con una cantidad de multas alguien fue a saquear el pasaporte y cuando mira no, pero usted tiene unas multas pero y de cuando yo no no, yo no tengo multas sí para algunos jefecitos poder seguir comprando tierra en San José de Ocoe bendito sea Dios qué situación complicada son de las tantas que se viven en el país el día 7 habló Henry Molina sobre el caso como presidente de la Suprema Corte el presidente habló sobre las personas que hay en el país que se encuentran en un proceso que están en medida privativa de libertad están en medida de coercitiva pero ya se han vencido los plazos y no existen acusaciones y en otros casos no sólo que no existen acusaciones sino que no hay sentencia sobre ellos se le está pidiendo a los jueces que dentro de los procesos puedan agotarlo pero también el ministerio público que juega un gran papel con lo que tiene que ver la acusación que puedan otemperar a ese llamado correcto y que no se queden en el camino se está diciendo que el ministerio público está muy cargado que tiene mucho trabajo entonces no tiene lógica tener tanto trabajo tantas personas sometidas que al final no puedan entonces darle el seguimiento correcto al trabajo que hay que hacer es también horroroso ver una publicación una declaración del presidente de la suprema corte de justicia caramba en la que él admita que de cada 100 presos hay 61 que tienen mucho tiempo presos que ya se le venció la medida de coerción y que no han sido llevados a juicio señores eso es muy alto yo no sabía que estaba tan alto y fue de boca de él más del 60% de los que están presos no no pero eso es increíble es lamentable pero es verdad si 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 es que es cierto de hecho a quien más que él que es quien tiene la voz cantante es una situación sumamente difícil y de quien es el problema entonces de quien el fallo bueno porque si el presidente después que un juez dicta por ejemplo la sentencia sea variación de medidas sea la libertad corresponde entonces el ministerio público darle seguimiento a la sentencia en ese caso y los abogados representantes por igual continúan el procedimiento para que se hagan abogados algunos tienen porque hemos visto quejas de abogados también de que mire pero yo traje esto ya se dictó la orden se pagó la garantía y no le quieren dar para afuera a la persona eso se da también él ha querido todo aparenta de que él ha querido echarle un poco de culpa al ministerio público porque hay un protocolo yo recuerdo que antes cuando existía algún apresamiento incorrecto con violación a los derechos fundamentales usted le pedía al juez que ese imputado sea puesto en libertad desde ahí mismo y muchas veces logramos hacerlo así no, no usted está en libertad desde ahora puede irse pero ya cambió el procedimiento ahora el ministerio público tiene que esperar que salga la sentencia del juez donde él ha tomado tal decisión entonces hay que llevarlo donde al ministerio público hay que esperar un proceso si ese fiscal o esa fiscal está ese día bien si está contento si está enervado o enervada imagínese si, si se le olvida que tuvo que pasar por una universidad se le olvida que antes de ser fiscal fue abogado y usted esperando y usted esperando a ver no, no, no es que eso no se va a hacer hoy pero y que pasó no, que el fiscal se fue pero mira que eso hay una posibilidad de que ese privado de libertad a través de la familia pueda conseguir un billetito eso se espera también no en todos los casos pero también se gestiona que el privado pueda conseguir o pueda dar o la familia entiende si porque hay que pagar algunas deudas y que si yo puedo también si dentro de esta posición yo también puedo conseguir una villa allá en Punta Cana yo la voy a comprar también y con el sueldo no me alcanza de hecho tuvimos hay que mojar la mano lavarse la bien no mojarse la pastora hay que lavarse la bien se sabe que el cólera y el COVID también están afectados en un proceso en la pandemia de un amigo muy nuestro lo apresaron le querían conocer medidas le habíamos solicitado al ministerio público que no era la vía correcta del juez de atención permanente sino que era una simple multa por una supuesta violación y era donde el juez es competente y dijo que no que no que era ante el juez de atención permanente y cuando lo llevaron la jueza recuerdo dijo al ministerio público pero esto no es por acá esto no procede y decidió ponerlo en libertad de manera pura y simple y tuve una situación allí en San Pedro Macorí con los los andaban del ministerio público más unos unos agentes policiales y digo no el juez dijo que era de aquí obviamente era por vía de cámara porque no se estaba haciendo en vivo y no 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 es que no es que hasta que no salga la resolución y el ministerio público tiene que procesar y tiene que ser yo que hubo que esperar al otro día que saliera la resolución para poder cuando eso no era necesario entonces cargado tan fuerte el ministerio público que no da basto entonces por encima de eso ha dicho ya de manera oficial que todo esto se debe a que ellos están muy lentos de hecho hay casos de esos sonoros que los jueces han entendido que como no hay acusación oye están presos y ya se le estaba diciendo el plazo y no hay acusación porque son muchos los casos que tienen debe abrir las puertas el ministerio público para que pueda seguir sirviendo y y si necesitan más fiscales para trabajar buscarlo pero que se le pueda dar el seguimiento correcto a esas personas y no que posterior se caiga el caso porque la acusación no fue bien instrumentada no hubo el procedimiento y cuantas cosas señores recordarle a ustedes que se acerca el 21 de enero es el gran evento de el pastor Eduardo Castillo voz de Dios que será aquí en el complejo deportivo en esta ciudad de la romana este 21 de enero un gran evento que usted no debe perderse disfrutarlo a casa llena como siempre yo sé que será así que este 21 de enero haga una parte para ir a adorar al Señor todos juntos y escuchar el poderoso mensaje del pastor Eduardo Castillo que yo sé que será de muchas bendiciones gracias Almacene Cristo viene el que más barato vende de la bolita del mundo ustedes lo saben ahí es el general Gregorio Luperón y también en el Tamarindo ahí está para servirle señores gracias Abuelo Outing por vehículos recién traídos no usados en República Dominicana vehículos de primera en Abuelo Outing por continuamos con más del Tituá de la mañana y su revista informativa Magama Sport tiene gorras tenis de todas las marcas correas pantalones polocher t-shirt camisas gafas prendas tenis para niños ropas para damas y caballeros está en la Duarte esquina Gaspar Polanco ahí está doña Elvira y su hija Maciel llámelas al 829-601-4534 al 8097-3192-56 Magama Sport el mundo del buen vestir en Villahermosa escuchemos si es la participación de quien se hace llamar el hombre noticias supuestamente está paso a paso minuto a minuto y metro a metro con las informaciones eres tú José Baez Aliento Rodríguez José Baez esperamos tu intervención New System Instituto de Idiomas para que inicies este 2023 con buen pie aprende inglés franceo italiano llámalo 809-422-0386 o dirígete a la Eugenio Miranda número 4 eres tú José Baez Aliento Rodríguez si claro que si buenos días profesor Braulio Mea Morales y abuelo Villermosa el doctor Carlos Javier Sánchez al pastor Inario el doctor J.L. los amigos que están conectados simultáneamente radio televisión con el titular de la mañana a nombre de Sumate materiales eléctricos y de plumería y ese gran líder de Villermosa Mario El Cachique aquí están las principales en la voz del hombre noticias José Baez en este martes que parece lunes pero hoy es martes la romana vuelve a retomar su dinamismo en el comercio en las calles se puede observar el transporte urbano muy activo las entidades bancarias que se movieron de manera activa con la llegada de personas a realizar sus actividades cotidianas y qué decir de que largo fin de semana varias actividades importantes se realizaron tanto en Villermosa o en MAPE y en el municipio cabecera la romana bueno Villermosa tuvo ese gran chavo de Villermosa Borobio Villamorales entregando juguetes a aquellos infantes Mariano en el cacique Adonis Quevedo y demás personas con diversas actividades y quiere decir la romana también en donde varias instituciones estuvieron entregando esos obsequios regalos a los niños en el barco de la celebración de los santos reyes hay más informaciones y es que la emergencia del hospital Aris de Inferio Cabrán estuvo bastante activa con la llegada de personas accidentadas intoxicadas pero otros también que fueron detenidos de manos de los agentes policiales en una persecución como lo ocurrido el pasado sábado en la noche en donde tres individuos a bordo de una motocicleta fueron detenidos por los agentes policiales luego de que estos anotan la presencia de la uniformada emprendieron la huida realizamos una persecución y los agentes dando con el trate de estos individuos así como también de las informaciones en el ámbito local aún permanece recogido en un centro de salud de esta ciudad el doctor Freddy Félix Isaac ayer se encontraba en su hogar y que realizando unos labores en el techo de la vivienda hizo un falso y cayó al suelo recibiendo golpes con pulso craneal laceración y de igual forma también fractura de clavícula y le afectó uno de sus pulmones el doctor Freddy Félix fue intervenido en la madrugada de ayer en el centro privado donde permanece recogido en cuidados intensivos y así como también de las noticias local en las autoridades del hospital materno infantil el propio director hizo donativo de dople modernos de los modernos avanzados dople al departamento de obstetricia para que con esto se le pueda un correcto monitoreo y evaluación cardíaca de los bebés a nuestras embarazadas que llegan a este centro hasta aquí el reporte en la voz del hombre noticia José Váez saludo para Jimmy no me quiero caer a nombre de súmate materiales eléctricos y de flomería María Viva el Cacique paso con usted profesor doctor José Reyes Gómez el cirujano de las varices cirujano vascular y endovascular trata la trombosis venal y trombosis arterial todo lo relacionado a la circulación de la sangre realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación lunes miércoles y jueves en la clínica canela 1 los martes en el buen samaritano llámalo al 829 881 9789 Frank teléfonos el papá de los accesorios originales para celulares plaza artesanal antiguo mercado municipal implante clínica odontológica especializada doctor carela prótesis en general prótesis sobre implantes dentales odontopediatría ortodoncia brackets estética dental cabilla blanqueamiento cirugía periodoncia endodoncia e implantología oral calle francisco del castillo marquez número 48 segundo nivel local 12 teléfono 809 936 5539 laboran de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde sábados hasta el mediodía implante en clínica odontológica especializada doctor carela porque una linda sonrisa aumenta la confianza préstamos e inversiones cedeño cuando se trata de negocios hipotecarios aquí está la mejor opción préstamos con su tarjeta de nómina descuentos especiales para pensionados necesitas un préstamo necesitas dinero ve donde kilo kilo te presta y te ponen buena préstamos e inversiones cedeño calle segunda número 16 villa españa teléfono 809 224 5801 deseas cambiar las cerámicas de la cocina el baño la sala o de la marquesina también del inodoro o lavamanos cerámica detallista te brinda la oportunidad con sus ofertas embellece con cerámicas detallista ven a nuestra temporada de precios especiales y aprovecha más de 200 ofertas en cerámicas españolas y brasileñas especiales en muebles y accesorios de baños todos los detalles para la terminación de tu proyecto recuerda estamos en temporada de embellece con cerámicas detallista y su más de 200 ofertas en cerámicas porcelanatos y accesorios de baños cerámicas detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios una marca de ferretería detallista todos los detalles más cerca ofertas válidas en todas nuestras tiendas pastor Hilario gracias a todos por seguir con nosotros y hacernos su programa informativo y de comentarios preferidos de cada mañana toda esa gente que cada día nos ofrecen la oportunidad de llegar hasta ustedes me forma un vendedor que en Villaverde la mayoría gran gran mayoría de los colmados casi todos los colmados que visiten Villaverde está escuchando la emisora y la revista informativa gracias todos esos colmaderos de Villaverde Villahermosa Villa Pereira Villa Lacran allá en Benjamín los que hay en Melisa gracias por sintonizarnos gracias por colocar el radio y que la gente escuche la programación quiero recomendar los servicios de Julio Domínguez Julio Domínguez es el programador de Fire Stick TV Box Tablet Laptop y televisores Android él le programa aplicaciones para que usted pueda acceder a todo tipo de canales películas series y mucho más Julio Domínguez está programando también cuentas de Netflix The Newsday HBO Paramount YouTube Premium Star entre otros por una cómoda suma mensual además puede comprar esos dispositivos y otros como celulares cargadores inalámbricos mouse modos de internet repetidores de wifi y y si usted lo quiere hacer un programa para que den internet esos repetidores su local está en la calle Enriquillo número 72 casi esquina Héctor Pequezada en la aviación o llámelo al 8098 13 70 45 o escríbale al 809 405 47 39 Julio Domínguez programador de Fire Stick TV Box tablet laptop y televisores Android señores está gravemente herido por lo menos así se informa el estado del presidente del senado de Haití Joseph Lambert que resultó gravemente herido ayer antes de ayer durante un atentado armado en la zona de Vicente Neire en el centro una localidad controlada por grupos armados según informaron medios de prensa Lambert quien mañana concluye su gestión frente al senado recibe tratamiento de un hospital de Puerto Príncipe de acuerdo con las informaciones recuerden que ese es el mismo señor político que tanto Estados Unidos como Canadá lo sancionaron porque él supuestamente está implicado en una red de narcotráfico de corrupción y de violación de los derechos humanos y que también es uno de los responsables de apadrinar esas bandas armadas y que vive de ese tortuoso estado en el que vive Estados en el que vive Haití desde hace un tiempo en el que las bandas controlan todo fue sancionado por Estados Unidos por Canadá y ahora le llega esta situación en que fue abatido fue un atentado en su contra y está gravemente herido el señor Joseph Lambert presidente del senado de Haití señores quiero recomendar también los servicios de la super lavandería mi compadre allí está Orlando avenida padre abrero número 17 su segundo local está también en la doctor ferrio número 2 que hace esquina avenida libertad super lavandería mi compadre lavado y planchado de sus ropas trajes colchas lavado de alfombras servicio a domicilio y ahora también alquiler de trajes y vestidos mi compadre trajes para toda ocasión no solamente de caballeros porque la mayoría de los lugares donde alquilan trajes se enfocan nada más o sea en vestidos de mujeres también vestidos de caballeros ropa para caballeros llámelo ahora al 809-889-2249 también saludo para Edward allá y Papo en repuestos usados de pasolas sin motores Edward en la calle Anomor 27 de Villa Nazaret allí usted puede conseguir la pieza de repuestos micas plásticos para su motor pasola allí pueden conseguir muffler gomas usadas originales para pasolas saludos soluciones mecánicas para su motor pasola vaya allá con el maestro Edward el maestro Papo llámelo ahora al 829-993-2575 porque Edward le prepara una pasola nítida buen precio con papeles y con garantía saludo para Charles en Charles Cell y algo más allí puede comprar accesorios puede activar su celular puede desbloquearlo repararlo también hay bocinas recargables perfumes cargadores inalámbricos vaya por allá calle independencia número 92 esa es la ruta de los carritos de Villaverde antes de llegar a los escalones en el poste de luz rojo ahí está Charles Cell y algo más saludo para para Dani Iquica también a don Tomás Núñez que todavía tienen bicicletas alguien me pregunta la dirección está en la calle Teniente Amado García está entre la Gatón Fernando de Liñe y está la Tibucio Millán López en ese tramo en esa manzana ahí está Tomás Núñez Tomás Boutique Tomás Útiles Deportivos Tomás Bicicletas y también la maquinita de hacer Hugo Frost que también la vende don Tomás Núñez continuamos con la revista informativa claro que sí ya son las 8 de la mañana con 45 minutos gracias por continuar con este espacio la revista informativa Asomiro Expreso Romana son los pioneros en el transporte desde el año 1981 viajando la romana Santo Domingo la romana San Pedro de Macorís y viceversa comodidad seguridad y garantía utilice los servicios de Asomiro para que viaje cómodo seguro y con garantía Dancla todo en materiales de tapicería gomas telas acolchadas para camas cojines de todos los tamaños pavilo cartoncillo está en la Rafael Fernández Domínguez número 10 allá próximo a la curva del sector Picapiedras usted puede localizarlo vía el WhatsApp 849 361 3518 Dancla todo en materiales de tapicería bueno continuamos y vamos al momento de la interacción telefónica con nuestros oyentes nuestros televidentes a nombre de ferretería y superblock Fabio sea sabio los materiales de construcción que usted necesita los consigue donde Fabio arena cemento blocks varilla todo lo que usted necesite y recuerde recuerde la mega gainer strong moxel y el colagenova a todas las personas sea que usted llame andré fighter o que compren la farmacia 2b la farmacia 2b está aquí en la romana tiene 10 locales tiene 1 en verón 5 en higüey 2 en bávaro 1 en san pedro de macorís usted que ha ido comprando guarde su factura porque en los próximos la próxima semana tenemos algo especial con los que compran su colagenova y la proteína a su orden buen día buenos días a su orden oiga por favor desde noviembre la calle segunda del barrio está llena de basura y no pasa un camión a recoger la basura y tenemos los patios porque no la tiramos en la calle para no tener todo ese tollarado mi reina bella desde noviembre desde noviembre mi reina para que los el mes de diciembre enteros pasó y no pasó un camión de basura yo tuve que pagar 300 pesos para la basura ok si por eso le pregunto porque entiendo que han tenido entonces que buscar alguna medida alternativa porque sería una cantidad de basura enorme desde noviembre ahí está el llamado a las autoridades por favor a la romana llegó cost fitness center área de pesas crofito alta densidad cardio boxeo y ya iniciaron con la zumba si consulta con la nutrióloga Joseida Rijo planes diario semanal mensual tiene el básico y el premium y parqueo exclusivo para sus clientes cost fitness center practica y hazte fuerte como yo prolongación santa rosa ahí frente al bulevar buenos días buenos días igual a usted mi reina yo fui la que le di el remedio de 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 naranja y el vinagre pero yo lo estoy oyendo hablando más claro si por eso le dije hoy yo le di la gracia tempranito mi reina muchas gracias si dios me le bendiga la gloria y la hoja para dios amén haciendo la obra si muchas gracias mi reina amén amén gracias a ti tojeta quien trajo encontró esta cartera color negro tiene la cédula de manuel emilio telemin pérez manuel emilio telemin pérez puede pasar por acá y retirar esa cartera que a ti te pertenece gracias a ti tojeta y un saludo para él y todo su muchacho allá en el gimnasio unidad de salud cocotal frente al parque duarte en villahermosa allí puede realizarse consultas en las áreas de psicología clínica ginecología pediatría neurología sonografías odontología y medicina general unidad de salud cocotal buenos días igual para usted gracias le hablo de aquí de la calle pica piedra ajá es para hacer un reporte o hacer un cartillo que un relleno de piedra para que el agua se ataje y se quede frente a la casa no te entiendo no es hacer un reporte sobre un vecino que puso un relleno de piedras frente a su casa muy grande que los vehículos no pueden usar para que el agua se quede estajada el agua se viene de unos apartamentos entonces eso no está afectando porque hello si le escucho nosotros tenemos mimo aquí donde es eso donde es eso frente al salomé calle 10 pica piedra vayan al ayuntamiento con esa queja vaya un grupo todos los afectados vayan al ayuntamiento para que entonces la unidad de medio ambiente e inclusive si es posible de planeamiento urbano vayan y le hagan entender que eso no debe ser si el relleno es para entrarlo al patio pues que lo haga en el tiempo prudente productos crece by mariforchu tiene el champú muy bueno para la el crecimiento del cabello crema acondicionadora y la crema definidora de rizos y también está forchucho próximo al hospital aristides fiallo cabral comuníquese con mari al 809 834 85 16 en copemero encuentras solución para préstamos ahorros y las provisiones para mantener surtido tu negocio apostando siempre a tu crecimiento y desarrollo acércate a copemero que están en el mismo mercado del barrio george préstamos ahorros provisiones dinero ya coronaste llegaste a copemero siga marcando recuerde que todavía estamos en la jornada maratónica y debemos finalizar a las 9 me informa el ingeniero nelson que será sometido a un remozamiento al arreglo la calle la cancha miguel infante allá en el sector los maestros por parte del ministerio de deportes en buen momento en buena hora espero que estén también tengan en agenda la de piedra linda la del club los potros buenos días si buenos días estoy llamando para recordarle al alcalde de villahermosa fario noel que la calle de los cristianos frente a donde estaba comercial corporal ahí necesitamos un camión de relleno por favor ahí está su solicitud mega gainer strummoxel la super proteína de estos tiempos el colagenova recuerde llame a andré fighter al 849 655 3574 o diríjase a los locales de farmacia 2b aquí en la romana son 10 en total compre y guarde su factura porque muy probablemente dentro de alguna semana nosotros estemos sorteando por lo menos un plasma así que vaya guardando su factura ahí compre el colágeno compre la proteína y creo que el viernes estaré regalando creatina y proteína sorteando ¿verdad? haciendo preguntas para que usted responda la unidad de salud preventiva doctor Miguel Jiménez está en el sector del tamarindo Villahermosa llame al 809 951 1086 también el dirige la fundación autismo sin fronteras unidad de salud preventiva doctor Miguel Jiménez puedo recibir tres llamaditas más la hará laboratorio clínico servicios especiales a personas no aseguradas elaborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde próximo al ayuntamiento de Villahermosa teléfono 809 349 3151 muy pronto estará listo el moderno centro de diagnóstico donde podrá realizarse sonografías radiografías y consultas la hará laboratorio clínico marque el 809 550 8266 a nombre de ferretería es Superblock Fabio sea sabio los materiales de construcción que usted necesita los consigue donde Fabio recordarle de Peter Car Wash donde tu vehículo recobra vida lavado por abajo lavado con cera lavado de interior seriedad servicios y compromisos con el cliente calle Duarte esquina Cesareo Guillermo un poquito más abajo de ferretería Fabio porque donde está Peter todo funciona bien buenos días buenos días Dios me bendiga Dios me guarde igual a usted bien gracias a Dios me alegro bastante que está muy mejor gracias gracias al señor nos mandaron agua tres días corrido que bueno gracias muchas gracias a usted por su comunicación que te ha hecho sobre el agua parece que ella escuchó su voz y escuchó la gente que bueno muchas gracias ojalá y me escucha también y me mande por mi lado porque por allá no me llega no llega un lío para que pase el 2023 con fuerza luz y energía batería y centro romana tiene tu batería baterías para jipetas camiones camionetas botes carros autobuses paneles solares baterías nacionales y extranjeras para inversores instalación precios especiales para empresas de autobuses compran baterías usadas servicios calidad y garantía avenida abreu 38 un local más amplio ahora para servir mejor a sus clientes llame al 809 349 05 43 vía whatsapp 849 745 48 57 recibo recibo llamaditas y me voy inmobiliaria soriano es tu solución para el alquiler y ventas de casas la casa de su sueño la tiene inmobiliaria soriano alquiler apartamentos solares mejoras todo eso lo tiene inmobiliaria soriano jonathan soriano y su equipo está ahí para recibirle lo puede buscar en instagram y ahí verá la variedad de mejoras casas que tienen o llamarlos al 829 975 293 inmobiliaria soriano tu solución cambiaron de nombre pero no cambiaron de sabor no cambiaron de calidad ni de servicios tampoco ahora es sabor del mar restaurante para que puedas disfrutar frente a las cálidas aguas del mar caribe de la mejor comida exquisita comida pescados mariscos pastas es la mejor piña colada de todo el este del país y no importa la cantidad de personas el evento que usted tenga ellos le preparan la comida que usted necesite reserve al 829 564 9083 buenos días si buenos días braulio disculpe porque lo que le voy a dar es casi un mandado al público tengo una perrita ya tiene tres meses barata y original original pastor alemán original de padre y madre y quien la tiene y donde es localizable le voy a del número 809 349 8610 quien llamó llama mari mari que mari mercedes ahora si ahora si los interesados bueno no dijo no me dio tiempo a preguntarle si es regalada o vendida me parece que regalar un pastor alemán no puede pero nadie sabe 809 349 8610 al que le interese y sepa que la va a cuidar de acuerdo no porque dijeron que la están dando por favor esteban motor todo en repuestos para motores para solas y bicicletas nuestro hermano y amigo esteban por muchos años laborando ahí frente al liceo en esta ciudad de la romana gregorio luperón número 60 esteban motors nada falta y todo aquí lo encuentras dicen villapereira detrás de cristo viene no está llegando agua cuando llega es un chorrito y se va rápido saludos para moisés charles el rey del tapado allá en villahermosa para cristian ya en me llama cristian ahora se me olvidó el nombre de tu empresa pero ahí frente al daima balaguer cristian reyes me voy entonces con la lectura del resumen que me envía el chico ángel resumen de noticias y servicios ofrecido por el chico ángel a la revista informativa a nombre de electro capellán santa rosa esquina gregorio luperón ventas de televisores baterías inversores aires acondicionados y cámaras de seguridad el alcalde de villahermosa fabio noel entregó el parque infantil totalmente remosado previo a la celebración del día de reyes donde repartió cientos de juguetes a niños del municipio franklin borques de 31 años residente en la romana murió ahogado tras sufrir un golpe en la cabeza en el balneario los hoyos de molina de la alta gracia y la policía nacional apresa a hombres con orden judicial incauta bocinas por bulla y recupera motocicleta con denuncia en villahermosa resumen de noticias y servicios ofrecidos por el chico ángel a la revista informativa a nombre de electro gabellán y en la voz de braulio vejía la gracia por aquí la aclaración que dice 83 23 ella dijo que le está dando barata yo ahí no le escucho gracias en breve ya regresamos con el titúa de la mañana la revista informativa esta es tu emisora bendición 95.1 FM esta es tu emisora bendición si oye el sonido y el movimiento aquí se siente el avivamiento dale volumen sube la radio y que la música llegue hasta el cielo y este es tu emisora este bendición llegó mi tiempo es la jornada maratónica del ministerio bendición incorporado puedes enviar o traer tus ofrendas a la calle Francisco Alberto Feliciano número 109 sector del papagayo la romana república dominicana puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las líneas 809 550-8266 y a la oficina al 809-556-4914 este es el tiempo ideal para recibir tu milagro este es el tiempo oportuno para emprender en tu proyecto de negocio este es el tiempo correcto para formar tu familia este es el tiempo perfecto para manifestarse tus sueños porque llegó mi tiempo llegó mi tiempo este es tu tiempo este es tu momento el mejor día de tu vida ha llegado hoy alza tus manos el señal de victoria y da fuerte gloria a Dios ya el este tiene un nuevo lugar donde vivir en Caleta Robana llega el proyecto residencial más seguro de bienestar y tranquilidad y con las facilidades económicas que solo nosotros podemos brindar Coral Star Village solares apartamentos y villas haz tu separación hoy con tan solo 10 mil pesos y comienza a ser tu sueño realidad en Coral Star Village más información 829-344-1598 muy pronto pre-venta de apartamentos y villas a precios de introducción para que seas de los primeros Coral Star Village en Caleta Romana imagínate ir a una clínica y sentirte como parte de una familia así es en la clínica de familia La Romana ven a conocer nuestros servicios de alta calidad y aprovecha nuestros precios populares pero más que todo ven a formar parte de nuestra familia ofrecemos servicios de pediatría ginecología obstetricia cardiología diabetología nutrición clínica nefrología neumología medicina general medicina familiar medicina interna psicología laboratorio sonografía electrocardiograma ecocardiograma y rayos X tenemos un horario corrido al mediodía y estamos abiertos los martes hasta las 7 de la noche aceptamos las principales ARS y estamos ubicados en la calle Gregorio Luperón esquina Gastón Fernando del IGNE número 168 en el centro de la Romana teléfono en whatsapp 809 813 2934 síguenos en las redes sociales como clínica de familia estamos dedicados a tu salud soluciones eléctricas aquí nos todo lo necesario todo lo necesario en instalaciones eléctricas a nivel industrial residencial iluminación energía renovable mantenimiento eléctrico inversores y cámaras de vigilancia 829 558 68 69 soluciones eléctricas aquí nos ha para que recibas la energía de un verdadero servicio fumigaciones wildis porque las plagas no están en cuarentena fumigación ratización y nebulización 829 873 4383 fumigaciones wildis el buen hijo a su casa vuelve por eso abre sus puertas otra vez el centro de belleza y uñas acrílicas Zoraida Leonardo en la Gregorio Luperón número 40 parte alta casi esquina Pedro Ayuveres la belleza existe yo soy una muestra de eso especialidad en colores de cabellos centro de belleza y uñas acrílicas Zoraida Leonardo centro naturista restaurando vidas programas para bajar de peso desintoxicación iónica sistema inmunológico y también contra la impotencia sexual calle Marcelo Simar 160 Villaverde comunícate con Jacqueline Severino al 809 879 0736 o al 809 550 973 en el aire el titúa de la mañana la revista informativa informativa continuamos continuamos Magame Sport recuerde que está allá en Villahermosa en la calle Duarte esquina Gaspar Polanco las atenciones de doña Elvira y su hermosa princesa su hija Maciel a quienes usted puede llamar al 829 601 45 34 809 731 92 56 Magama Sport el mundo del buen vestir en Villahermosa Cos Fitness Center practica y hasta fuerte como yo definitivamente el gimnasio que esperábamos aquí en la ciudad de la romana mucha altura es una franquicia señores que está en algunos países del mundo aquí en el país en el área del Cibao y ahora llega a la romana Cos Fitness Center practica y hasta fuerte como yo prolongación Santa Rosa frente al Boulevard mechiza comercial tu tienda de verdad te recuerda que está en la Hector René Gil esquina bienvenido creales 86 las atenciones de don Lorenzo Mercedes y todo su equipo que allá le esperan para brindarle lo mejor que usted necesita Juan Esteban Sport Boutique la pinta para todas las ocasiones especiales está aquí marca calidad y los mejores precios en la independencia en Villa Verde porque mejor que la tata nadie bueno seguimos 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 recuerde recuerde que ellos cambiaron de nombre pero no cambiaron de sabor no cambiaron de calidad sabor del mar restauran los mejores precios la gente se queja porque en tal sitio cerca de de Santo Domingo le venden el ojo de un pescado carísimo casi cuesta un carro pues llévese de mi vaya a comer a sabor del mar restauran aquí en Caleta señores los mejores precios los líderes en precios ahí en Caleta usted puede ir con la cantidad de persona que quiera y siempre saldrá bien y sin ningún problema reserve llamando al 829 564 9083 o al 829 943 2604 el momento el momento del maravilloso mundo de los deportes de chireno tenis el palacio del tenis en la romana y en todo el este del país con un local que vale por tres en la gregorio luperón próximo al sector del cajuín lo que tiene que ver con el béisbol lo presenta Arturo Valerio quien es un trabajador incansable y está siempre siempre con la gente Elvis Chireno el 28 para San Carlos tú sí sabes de tenis papá y ahora presenta las informaciones del maravilloso mundo de los deportes el presente segmento es auspiciado por el regidor Arturo Valerio trabajador incansable siempre con la gente antes de entregarle a JL reiterarle un encuentro amistoso la tarde de ayer en el play de la grúa entre los primos de ofrezcome los primos de Higüeral el amigo Eddie Zapata y los quinteros hubo división de honores los primos se llevaron el primer partido por la vía del knockout un saludo a todas las mujeres muchachas todos los fanáticos que estuvieron allá saludando a la voz de Villahermosa muchísimas gracias y los quinteros ganamos el segundo partido así que los más destacados el caballete pichando perdió pero bateó con dos envases también Braulis Mejía la sacó un honrón larguísimo por el center field niño guava dio un hit Salvador Puente el bolo mi vecino dio dos hit también fueron los más destacados Sandino retírate JL Marte en deportes buen día para todos y para todas que a esta hora están en sintonía con nosotros con este toque de queda de cada día tu revista informativa y vamos a empezar hablando concerniente al béisbol otoño invernal bien interesante que están las cosas ya el equipo de las estrellas orientales y el equipo de los tígeres del Licey están con pies y medio en la final pies y medio en la final ya tienen los tígeres del Licey y las estrellas orientales le sacaron tres partidos de ventaja tanto a los gigantes como a las águilas y baeñas cuando restan tres partidos para finalizar el round robin tres partidos solo restan y la diferencia de tres juegos pero se enfrentan Licey y estrellas exacto el último partido del round robin de ser necesario el último partido sería Licey versus las estrellas águilas versus los gigantes de ser necesario hoy no hay partidos la actividad se reanudaría mañana gigantes versus Licey estrella versus las águilas recuerde que en el round robin no es necesario jugar todos los partidos si ya hay dos equipos que están clasificados para la final si hay dos equipos que ya tienen su clasificación segura para la final ahí mismo termina todo y no hay que concluir el todos contra todos pero por qué descansar hoy no seguir ya en casa porque ya si estaba estipulado antes de empezar todo ya el calendario estaba hecho y antes de empezar el round robin eso era lo que había en el calendario descanso para el día de hoy de ganar mañana los tígeres y ganar las estrellas se acabaría todo y entonces el viernes estaría dando de inicio la serie final tígeres del licey y estrellas orientales eso es en caso de que mañana ganen los tígeres y ganen las estrellas orientales en el día de ayer el equipo de las estrellas ganó su partido cinco carreras por dos ahí Dani Santana batió de tres tres con una carrera remorcada jose briseño batió de cuatro dos un cuadrangular con las bases llenas y philips bardés lanzó durante cinco entradas permitió un solo hits cero carreras y ponchó a cinco bateadores por el equipo de los gigantes yad michael navarro batió de cuatro dos con una carrera anotada en el partido que los tígeres ganaron doce por cinco a el equipo de las águilas doce carreras con quince hits para el equipo de los tígeres quienes reventaron a yunes y maya que apenas pudo lanzar dos entradas y dos tercios no pudo completar tres y unes y los tígeres anotaron ocho en la tercera entrada el partido empatado a dos carreras los tígeres anotaron ocho en la tercera entrada ahí pusieron el partido diez carreras por dos y era cuestión de trámite para que el equipo de los tígeres ganara ese partido que finalmente terminó doce carreras por cinco a la ofensiva jorge alfa jorge alfaro acuamán como le dicen batió de cinco tres conectó cuadrangular dos remorcadas batea 393 con dos cuadrangulares y nueve carreras remorcadas ronnie mauricio de cinco dos con dos anotadas mel rojas júnior de cinco tres conectó cuadrangular dos remorcadas ramón hernández de cinco dos con dos remorcadas emilio bonifacio de cuatro tres con dos remorcadas y steven moyers fue el pitcher ganador steven moyers cinco entradas permitió cuatro carreras y ponchó a dos bateadores y por el equipo de las águilas jonathan bichar de cuatro uno cuadrangular con dos remorcadas el equipo de las águilas que recibe las malas noticias de que ya no va más joven y céspedes y tampoco va más soy lo al monte así que soy lo al monte y joven y céspedes ya no van más por el equipo de las águilas sivaeñas así que reitero hoy no hay partidos la actividad continúa mañana gigantes versus los versus gigantes versus el equipo de los tígeres del liceo y las estrellas orientales ante las águilas sivaeñas tígeres y estrellas nueve victorias y seis derrotas cada uno y el equipo de las águilas y los gigantes seis victorias y nueve derrotas cada uno eso es con relación al round robin o todos contra todos concerniente a la mayor y béisbol grandes ligas el próximo veinticuatro de enero la mayor y béisbol dará a conocer los resultados de las votaciones de la asociación de escritores de béisbol de norteamérica revelando a los nuevos miembros del salón de la fama de copperstown hasta el momento ya se han dado a conocer el 36% de las boletas recibidas y la votación va de la manera siguiente Scott Rawlings un 82.3% Todd Hurton un 80.9% Billy Wagner 73% Andrew Jones 71.6% Gary Sheffield 68.1% Carlos Bertrand 58.9% Jeff Kane 50.4% y Alex Rodríguez 44.7% repito se han dado a conocer apenas un 36% de las boletas recibidas para ver quiénes serán los nuevos miembros del salón de la fama del béisbol de grandes ligas que repito el próximo 24 de enero dará a conocer quiénes serán los nuevos miembros del salón de la fama hasta el momento con un 36% de las boletas computadas sólo Scott Rawlings y Todd Hurton tienen por encima del 75% hay que hablar de la NBA y hablar de la NBA y hay que mencionar a LeBron James que a sus 38 años acaba de ser electo jugador de la semana de la conferencia del oeste Player of the Week The West Conference The King LeBron James promediando 35 puntos por juego 8.7 rebotes y 7.7 asistencia en tanto que en la conferencia del este el premio fue para Spiderman Donovan Mitchell 37.7 puntos por juego 7.3 asistencia y 5.3 rebotes por partido así que repito jugadores de la semana The King LeBron James conferencia del oeste y Spiderman Donovan Mitchell conferencia del este ayer no jugó LeBron James tiene molestia en el tobillo izquierdo y los Lakers en el partido de ayer ante Denver no jugó Anthony Davis y tampoco jugó LeBron James victoria para Denver 122 por 109 ante los Ángeles Lakers para finalizar con este segmento de deportes el pasado sábado se estuvo celebrando una importante pelea de boxeo donde Gerbonta Davis uno de los mejores 135 libras que tiene el boxeo en la actualidad se enfrentaba ante el dominicano Héctor Luis García el androide y una buena pelea para el dominicano Héctor Luis García sobre todo los tres primeros asaltos pero que le ganó los tres primeros rounds a Gerbonta Davis pero pero del cuarto en adelante ahí Gerbonta comenzó ya a tomar dominio de la pelea y le conectó un fuerte golpe en la en la cara de Héctor Luis García que le afectó la visión del ojo derecho y perdió la visión del ojo derecho momentáneamente eso ocurrió finalizando el octavo asarto lamentablemente no pudo no pudo salir a pelear en el noveno y victoria por knockout para Gerbonta Davis retiene su título de las 135 libras de la asociación mundial de boxeo en tanto que Héctor Luis García hay que decir que estaba subiendo de peso de 130 a 135 y enfrentar a uno de los mejores 135 de la actualidad y entiendo que fue muy buena demostración fue muy buena demostración la que dio el dominicano Héctor Luis García ante Gerbonta Davis sigue invicto Gerbonta 28 y 0 26 por la vía del knockout en tanto que el dominicano García 16 y 1 10 por la vía knockout y sigue siendo campeón de las 130 libras de la asociación mundial de boxeo Braulio hasta aquí las de por mí en el aire en el aire el titúa titúa de la mañana la revista informativa informativa bueno la familia paulino estuvo reunida me envía el amigo Ebelio una fotografía me dice descendientes de papá y mamá que bueno ojalá y todos todas las personas podamos en algún momento sacar un tiempito y reunir toda la familia que sea posible porque a veces hay primos que no conocen a sus primas primas que no conocen a sus primos y ya usted sabe es bueno darse a conocer y realizar este tipo de eventos felicitaciones a esa gran familia familia paulino saludos saludos para Angélica buen día está acá en el país muchas bendiciones para ti y los tuyos bueno llegamos a la parte final de este espacio reiterar también me informa Nelson Wells el hombre de los deportes aquí en la ciudad de la romana que será sometida a una a un arreglo a un remozamiento la cancha Miguel Infante de allá del sector los maestros por parte del ministerio de deportes deporte aquí en la romana Nelson Wells si a él no le gusta porque él es amigo de Camacho pero realmente hermano mañana tenemos una nueva cita si el todopoderoso lo permite de acuerdo si si está dentro de sus planes estaremos por acá a partir de las 7 de la mañana iniciando con el resumen de noticias luego los comentarios a nombre de melliza comercial tu tienda de verdad ahí en la Héctor René Gil esquina bienvenido creales a nombre de ferretería Abreu Valdez todo lo que buscas en un solo lugar Rafael Fernández Domínguez número 100 centro de especialidades odontológicas de la doctora Sara King teniente Amado García Guerrero frente a oficinas gubernamentales mejor conocido como la gobernación provincial en esta ciudad y WING WING conecta tu vida llevamos a ustedes este espacio correspondiente a este martes 10 enero 2023 Carlos J. Sánchez Pastor Hilario Valio Díaz Chelo Juan José de la Cruz Kelly J.L. Marte hablando de deportes quien conversa con ustedes Braulio Mejía la voz de Villahermosa en algún momento presidente de este país quien conversa con ustedes las hermanas que oran por mí siguen diciendo yo soy el locutor que sirve hasta para remedios les decimos hasta la próxima no mueva el dial porque en la gatera está mi hermano y amigo Robert Antonio Pérez él viene a dar apertura a la jornada maratónica de este día llegó mi tiempo y una preguntita Daisy Santana tu tiempo llegó o lo sigues esperando a la jornada maratónica